Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Mecánica de Materiales II. La asignatura dentro de la estructuración de los contenidos y la relación con los otros temas está inmerso dentro de la mecánica del sólido deformable y esta a su vez dentro de la mecánica clásica, que es prácticamente los contenidos básicos para el desarrollo de la formación académica de todos los jóvenes que estudian la carrera de Ingeniería. Para el buen entendimiento de la asignatura es previo de necesitar conocer estas dos asignaturas anteriores, que viene a ser la estática y la dinámica, porque en función de eso se lleva el desarrollo de esa materia conocido como Resistencia de Materiales o Mecánica de Materiales. Mecánica de Materiales básicamente nos ayuda a dimensionar, dar forma, determinar el tipo de material. Podríamos agregar aquí la geometría que va a tener, los tipos de apoyos de las estructuras que queremos construir posteriormente. Esto implica, entre otras palabras sencillas, diseñar y construir. Aquí podríamos hacer dos preguntas, ¿qué es una máquina y qué es un edificio? Al respecto diremos que toda máquina o edificio es una combinación de elementos unidos entre sí, llamados también estructuras, y estas tienen la finalidad de soportar cargas. A esta la denominamos como Resistencia, tener la capacidad de deformarse y recuperar su forma, denominado también Rigidez. Y finalmente, mantener su posición original, llamada, ¿no?, que debe tener estabilidad. La trascendencia de la asignatura implica que todo el diseño de máquinas y edificios se basa en la mecánica del sólido rígido. Esto quiere decir estática y dinámica. Y además, lo importante es que se acompaña lo que es la mecánica del sólido deformable, que básicamente es la asignatura que vamos a desarrollar, ¿no?, la mecánica de materiales. La mecánica de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos. No supone que los sólidos son rígidos, sino que al contrario, que las deformaciones, por pequeñas que sean, tienen gran interés en nuestro análisis. Dentro del texto bibliográfico, tenemos tres libros muy conocidos, bastante comerciales. La primera corresponde a lo que es mecánica de materiales, de los autores Ferdinand Johnson. Tenemos lo de mecánica de materiales, de Russell Hibbeler. Y esta última, a lo que corresponde a los autores Peter y Ferdinand Singer. Muchas gracias por su atención, jóvenes alumnos, y todos sean bienvenidos, pues, a esta su asignatura, mecánica de materiales 2.